Que reciban la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que se sienta sobre todos ustedes a mí. Nuestra celebración y el bautismo ha terminado, podemos ir en paz. Jesús dijo, déjeme que los niños se acerquen a mí, porque los que son como ellos, es el rey de Dios. El bautismo es el primer sacramento de iniciación cristiana que hace que los niños se acercan al Señor a través del bautismo. Ambros de la guarda, dulce de la compañía, no los padres ni de noche ni de día. Los baptizados por primera vez van a recibir la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso a los niños, nietos, de la Santa Santa Madre, del Hijo y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, papás y padrinos, por haber traído a los niños al sacramento. Un provecho en su convivio familiar. Amén. Un provecho. 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 No, no. 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 No, no.